Hola, y ahora nos encontramos en el stand de Equus Rem con Fernando, que nos va a platicar un poquito acerca de su experiencia aquí en Navastur. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Me puedes platicar un poquito de la marca, por favor? Claro, nosotros somos Equus Rem y somos un fabricante mexicano de colchones, almohadas y blancos para hotel. Vamos dirigidos completamente al sector hotelero y en esta ocasión trajimos nuestra línea Aleto y es residencial. Por ejemplo, esta línea que vemos, esta almohada, yo la primera vez que veo este tipo de almohada, ¿de qué es? ¿De qué está elaborada? Es una almohada de espuma viscoelástica e inspirada en los beneficios de la aromaterapia. Este, por ejemplo, es de lavanda y tenemos también de CBD o de menta. Ah, muy bien, se siente delicioso. ¿Esta se usa así solita o hay que ponerle funda? Tiene una funda de algodón, completamente de algodón y un spray que se renueva cada seis meses. Ah, la verdad, se siente deliciosa, así dan ganas de acostarse a dormir. Tienes también algunos colchones reclinables, ¿verdad? Sí, mira, nuestros colchones se adaptan a la forma de una cama de posiciones, puede ser hospitalaria o puede ser residencial como esta. Es muy fresca, tenemos esta, por ejemplo, Fresh Sleep, que es muy fresca, tenemos antiestrés o tenemos de bambú, todo con innovación, no es simplemente memory foam. ¿Nos puedes recomendar, si quieren la gente venir a Bastur, como tanto como ponente, como visitante, ¿recomiendas venir? Claro que sí, el año pasado es la primera edición que estuve yo aquí con mi equipo y perfecto, fue espectacular la respuesta que tuvimos por parte de los compradores, tanto de hotel, tanto de público en general, las ventas completamente aumentaron y el reconocimiento de marca también. Solo visiten el stand 2517 y QSREM y pues bueno, diviértanse. Gracias.